Hace poco me di cuenta que los niños y los filósofos son igual de fastidiosos, en el buen sentido. Wow, ¿cómo está eso? Explícame. Es que hace poquito mi sobrino de 7 años me preguntó por qué los cachorritos se convierten en perros y le expliqué que es porque crecen y volvió a preguntar ¿y por qué? Y de ahí simplemente se la pasó preguntando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ya te entiendo. Tengo un amigo que estudia filosofía y es igualito. Exacto. Los niños y los filósofos tienen mucho en común. También preguntan ¿por qué? sobre muchas cosas que la mayoría de las personas nunca se cuestionan. Y una de las preguntas más importantes es ¿por qué? Oh, claro, claro. Sí, la filosofía es diferente a la ciencia en ese sentido. La ciencia es súper útil para responder el cómo o el qué de algo, pero nunca va a poder responder ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existen las cosas? Estas preguntas buscan significado y propósito y son preguntas íntimamente humanas. Sí, ¿quién no ha tenido una minicrisis existencial? Sí, exacto. En el párrafo 27, el catecismo dice esto. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces siempre vamos a hacernos estas preguntas porque deseamos la verdad y la felicidad. A lo largo de la historia, las personas siempre han intentado responder estas preguntas con la filosofía y con la religión. De hecho, podríamos afirmar que los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Ok, pero ¿cómo es posible? Conozco muchas personas que dirían que no son religiosas. Eso es porque el deseo por Dios está escrito en cada corazón humano. Corazón. ¿Qué es eso? ¿Tipo nuestras emociones? El catecismo usa el término corazón de la misma manera que la Biblia lo usa. El corazón es la morada donde yo estoy. El corazón es donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni siquiera por nuestra razón. Ahí es donde experimentamos estos deseos profundos. La necesidad de significado, el deseo de amor, felicidad, verdad, belleza. Estos son deseos profundos que nunca se satisfacen completamente en esta vida. Es por eso que podemos decir que son deseos espirituales. Y son tan universales que podemos decir que somos una criatura fundamentalmente religiosa. Como que Dios escondió esta búsqueda por la felicidad en nuestros corazones como una especie de pista o una invitación para que lo busquemos. Y las personas siempre han tratado de responder estas preguntas. Que todas ellas, lo sepamos o no, apuntan hacia Dios. Ok, entonces tenemos todos estos deseos. ¿Pero realmente pueden llevarnos hacia Dios? El catecismo dice que Dios nunca deja de llamar a cada persona a buscarlo, para que encuentre la vida y la felicidad. Pero esta búsqueda de Dios requiere de nosotros un esfuerzo de intelecto, una buena voluntad y un corazón recto. Así como el testimonio de otros que nos enseñan a buscar a Dios. Es importante considerar esto al hablar de cómo conocemos a Dios. Estas son llamadas las pruebas de Dios. ¿Pruebas? ¿Tipo pruebas de que Dios existe? Sí. Las pruebas aquí son argumentos fuertes y convincentes acerca de Dios. Podemos encontrar argumentos en el mundo físico y también mirando en nuestro interior. Claro. Cuando observo el mundo, puedo ver cómo es posible llegar a la idea de Dios. Usando solamente la razón, veo el mundo físico y puedo llegar al concepto de Dios. Los humanos podemos observar, hacer conexiones, razonar el mundo alrededor. ¿Los gatos pueden hacer esto? Nope. ¿Los perros? Tampoco. Sin importar lo listos que sean. Como humanos, literalmente podemos reflexionar acerca de nuestro propio pensamiento. Podemos razonar las cosas en una forma que ninguna otra criatura puede. Vemos el mundo y nos preguntamos por qué. Y al hacernos estas preguntas, llegamos a la noción de un Dios más grande que todo lo que podemos ver. Por eso podemos decir que el deseo por Dios está especialmente escrito en el corazón humano. Entonces lo que nos hace humanos es que nos preguntamos por qué. Y así vamos entendiendo el mundo que Dios creó a nuestro alrededor. Somos una criatura extraña. Deseamos la verdad y la belleza y tenemos un sentido de lo bueno, lo malo y el libre albedrío. Tenemos una conciencia y deseos infinitos. Hacemos preguntas sobre la existencia de Dios y podemos percibir todo esto como signos de que tenemos un alma espiritual. Nuestras almas solo pueden tener su origen en algo infinito y fuera del tiempo. O sea, Dios. Entonces, como tenemos todos estos deseos y el libre albedrío, ¿eso significa que fuimos creados por Dios? Sí, exacto. El deseo por Dios está escrito, impreso en cada corazón humano. Ese deseo se hace presente en las preguntas que nos hacemos sobre nuestro mundo y sobre nosotros. Incluso el hecho de que podamos hacernos estas preguntas implica que puede existir un Dios. Dios es parcialmente revelado en el mundo y en la persona humana. A esto se le llama la revelación natural. Porque podemos ver a Dios revelado en la naturaleza y en el hombre. Porque fuimos creados por Dios, tenemos esta capacidad de conocer que Él está detrás de la creación, usando solo nuestra razón. Siento que hay un pero. Si podemos conocer a Dios por medio de la razón, ¿por qué no todos lo conocen? ¿Y por qué decimos que creemos en Dios? Eso es porque la razón humana por sí sola no es suficiente. Tenemos que superar retos, somos imperfectos y a veces podemos convencernos a nosotros mismos de muchas cosas. O sea, que tenemos la capacidad de llegar a entender a Dios, pero va a ser un reto. Sí, por lo que nos encontramos en una situación en la que Dios desea revelarse a sí mismo y tenemos dificultad para encontrarlo. Pero Dios quiere ayudarnos a conocerlo y quiere revelarnos mucho más que el que solamente sepamos que Él existe. ¿Y qué más quiere revelar Dios? ¡Oh, muchísimo! Dios quiere mostrarnos más de lo que podemos saber solo por la razón en la revelación natural. El deseo por Dios está escrito en el corazón humano y podemos ver que ese deseo se presenta cuando preguntamos el por qué de nuestra vida y del mundo, como lo hacen los niños y los filósofos. Y Dios quiere darse a conocer a ellos, a nosotros, a todos y mostrarnos muchísimo más. Hola, me llamo Betty. Y yo me llamo Luis Diego. Gracias por ver este video. Hicimos este video porque creemos que el Catecismo de la Iglesia Católica no es solo una colección de ideas, un montón de reglas o un libro de texto. Sí, creemos que el Catecismo es un eco fiel de un Dios que se revela a nosotros. Real y Verdadero hace videos y contenido para transformar este eco en una voz viva para el mundo moderno. Y todos estos videos están disponibles y gratuitos en diferentes idiomas, en inglés, francés, español y portugués. Y ahora estamos comenzando por recorrer todo el primer pilar del Catecismo. Esperamos hacer videos para cubrir todo el Catecismo y expandirlo a más idiomas. Y seguir creando este recurso gratis para todos. Y tú puedes ayudarnos a lograr eso a través de una donación, ya sea de una sola vez o de manera recurrente. Cada aportación, por más pequeña que sea, nos ayuda a cumplir esta misión. Y además, puedes apoyarnos compartiendo este video y suscribiéndote para ver más de nuestro contenido. Además, te invitamos a revisar realverdadero.org para conocer más maneras en las que puedes apoyar nuestra misión. Gracias. 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 ¡Gracias!